Una comisión normalizadora designada por el Comité Directivo del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador tomó este jueves las riendas de la Federación Salvadoreña de Fútbol, entidad que está siendo investigada por la Fiscalía por lavado de dinero. Dicha situación se da a pesar que la FIFA calificara de injerencia indebida la creación de una comisión normalizadora del fútbol por parte del gubernamental Indes y advirtiera en una carta difundida el miércoles de la posibilidad de una suspensión de la FESFUT. Los miembros de la comisión se reunieron este jueves con los trabajadores administrativos de la FESFUT y también recibieron a algunos presidentes de equipos de la primera división. La comisión es integrada de acuerdo con la información del Indes por el argentino Lucas Juan Labat, el español Rubén Ramírez, Dori Rascón y Rodrigo Miranda. El presidente del Indes, Yamil Bukele, aseguró el miércoles que no hay injerencia de parte de dicha entidad en la FESFUT, la cual fue allanada el 15 de julio por la Fiscalía por posible administración fraudulenta y lavado de dinero, después de que Yamil Bukele, hermano del presidente Nayib Bukele, presentara un aviso. Las tres ligas salvadoreñas se encuentran paralizadas desde el fin de semana pasado, dado que no ha existido autorización a los árbitros para pitar los encuentros.